Shalom, Shalom y bienvenidos todos quienes nos acompañan. Gracias por acompañarnos, muchísimas gracias. Esperemos les sean de servicio estas presentaciones. Aquí con ustedes a la raza Lanzotzeferri, reportando para la sociedad León de la Tríodos de Juda, de su majestad Imperial Jalislasi I, y su Cristo Jesús, Yeshua HaMashiach. Son aproximadamente las 11.18pm, 11 de 19 de la noche, hoy es jueves noviembre 9, 2017. Y ahora vamos a continuar con esto que va a ser la tercera parte en la cual estamos repasando el contenido que se encuentra en la sección de historia dentro de la página de ethiopianworldfederation.com. Entonces, la página de la Federación Mundial Itiope incorporada. Ahora, lo que hemos estado haciendo es que nos hemos dirigido a la página esta. Entonces, oprimimos en el atajo que nos dirige hacia la historia. Y vemos aquí que, pues, lo que hemos estado resumiendo o repasando. Recordamos que, pues, la traducción es un tipo, es un poco, pues, sencilla, improvisada, a un cierto extenso. Lo hemos leído en inglés, pero no hemos hecho como, pues, no lo hemos escrito en español o algo así. No lo hemos preparado a un nivel, pues, a un nivel más avanzado, pues, profesional, se podría decir. Solamente hacemos, pues, lo poco que podamos con el poco tiempo que tenemos para utilizar. Y, como todos, la responsabilidad primeramente es al hogar y luego, pues, el tiempo que sobra, pues, lo dedicamos a los estudios y a esto que podemos nosotros proporcionar a la comunidad rastafari y no limitada, sino a todos quienes desean compartir con, o, pues, no compartir, pero que desean, pues, aprender lo que nosotros tengamos que ofrecer en relación a las Sagradas Escrituras. Ahora, habiendo dicho todo eso, nos habíamos quedado aquí donde dice, lo vamos a repetir este último parágrafo. Entonces dice, la misión, bajo la autoridad de Rastafari, extendió la primera invitación a los africanos en América para la repatriación a Abyssinia. África, americanos, estaban sorprendidos, podemos decir, vamos a ver si, qué otra palabra, podría, asombrados. Los afroamericanos estaban asombrados en cómo, qué tan bien, o qué, sí, qué tan bien respetados era, o qué tan bien respetada era la delegación Abyssinia, durante, o qué tan bien los trataban, y respetaban a los de la delegación Abyssinia en la era de Jim Crow. Como podemos ver aquí, el nombre es, a ver, J, I, latín, M, Jim, y luego Crow, que viene siendo C, R, O, W. Entonces vamos a decir un poco acerca de esto para poder entender nosotros, quienes no, pues, crecimos en los Estados Unidos de Norteamérica, quizás no estemos familiarizados con lo que significa eso. Aunque vamos a ver muy pronto que sí tenemos familiarización en que este tipo de personaje no existe solamente en los Estados Unidos, sino sé que en México hay un tipo, un mono o un chango negro, que es como tipo la burla del afromexicano. Creo que en Puerto Rico tienen un personaje también, el cual se utiliza como para menospreciar o hacer menos, pues, a la raza negra. Entonces vemos aquí, al parecer, pues, Jim Crow era un personaje que había escrito un tipo blanco para, pues, entretener al pueblo blanco. Y entonces cuando se dice la era, o la era de las leyes de Jim Crow, a lo que se refiere es un tipo, un periodo en los años 1850, 60, o sea, en el siglo XIX, o no sé cómo se diría, en los últimos 175 años, o sea, 200 años, lo que sucedió después de la guerra civil era que se proclamó una emancipación, y de hecho hemos leído en la historia esta de la Federación Mundial Etiope Incorporada, hemos leído cómo se hizo referencia, pues, cómo se dice el contenido de la historia a Abraham Lincoln y cómo, pues, se mencionó esa emancipación. Y disculpen si no se pronuncia así y si no es la palabra correcta. De hecho, vamos a resolver eso en este instante. Vamos a ver qué tiene que decir aquí el traductor de Google. A ver, emancipación. Sí, pues, emancipación. Entonces, pero tengo que mencionar algo que en el... hace poco vi un... digo, hace unos, no sé, una hora, vi un video de... acerca de las leyes Jim Crow para refrescar la memoria. Hace mucho que no, pues, repasaba ese tema. Entonces, el video hizo... hizo ver a Abraham Lincoln, el presidente de los Estados Unidos, quien estuvo en oficina durante la guerra civil y a quien se le acredita la liberación de los esclavos. El video lo hizo parecer como si... como si Abraham Lincoln convirtió la guerra a la liberación... o la guerra civil como si la hubiera convertido a dedicarse a la liberación de los negros esclavos. Pero, aunque hay un poco de verdad de eso, tengo que mencionar que... él mismo había dicho que si fuera por él, si pudiera, él, pues... ¿cómo dijo? Si él pudiera ganar la guerra sin liberar un... tan solo un esclavo, lo haría. Pero la cosa es de que se dio cuenta de que no había oportunidad de ganar... más solamente si... si la... si la guerra... si la convertía... en... en la guerra por... por la liberación de los esclavos. O sea, pero... o sea, yo sé que dije lo mismo que... que... que yo, pues, acredité el video con decir... pero... el contexto y por qué lo hizo, pues... o sea, no era porque él deseaba liberar a los esclavos. De hecho, él sabía que era la destrucción de... del país. Liberar los esclavos. Si él... discúlpenme, lo dije mal. Si él pudiera preservar la unión de los estados del norte y del sur... sin liberar un... un solo esclavo, lo haría. Pero el hecho de que ya se había dividido la unión... y se refiere a la unión de... de los estados que... que formaban parte de los estados unidos... en los cuales, pues... cada estado tenía su gobierno independiente, pero... aliados en... en pues... en... en unión. a... eh... los estados del sur decidieron apartarse... y... y... pues esto ya era destrucción a lo que era el país. Entonces, lo que hizo Abraham Lincoln era, pues... extender... la... eh... la... la caída o la destrucción de la nación... a un... a largar o a comprar un poco de más tiempo... convirtiendo esta guerra civil a... a ser peleada por causa de la liberación de los esclavos... para así tener a la gente de Israel... eh... a su favor... y no solamente para que ellos... pelearan la guerra... pero que utilizaran la pasión... y el deseo de la libertad... para... para... en contra de... los estados del sur... lo cual iba a beneficiar a... a los estados del norte... muchísimo... y aparte tener el favor de Dios... en que esto ya se convirtió en una... guerra... en... integra... o una guerra... del bien contra el mal... asegurando la victoria... a las fuerzas del bien... pero no crean que esto fue porque... tenían... intenciones buenas... o sea... solamente era porque no les quedó... ningún otro... recurso... más que pues... hacerlo... lo... impensable... y pues... tenía que mencionar esto... ahora regresando a las leyes de Jim Crow... lo que sucede es de que... eh... esto se refiere a una... a una temporada... a... temporada... a una... un siglo... más de un siglo... de... de... en donde... o sea... se proclamó la emancipación... pero... pero nunca cumplieron... con... con entregarle terrenos... a las gentes negras... reciénmente liberadas... nunca cumplieron... con hacer... restituciones... reparaciones... nunca cumplieron... con las promesas... y para... para hacerla... peor... eh... todos... o sea... se hizo un esfuerzo... para convertir... todos los nuevos derechos... que... habían obtenido... los negros... en los Estados Unidos... a causa de la liberación... y de... de... estatus... pues... de hombres libres... eh... la gente blanca... tomó... todos los medios necesarios... y hizo los esfuerzos... eh... en su poder... para... asegurarse... que no disfrutaran... de las libertades... y los derechos... que habían reciénmente... obtenido... instituyendo lo que era... la discriminación racial... eh... en el sistema legal... a través de... series... de leyes... regulaciones... y restricciones... todo para... para hacer menos... al... a la persona... negra... que reciénmente había sido... liberado... y para mantenerlo... en pobreza... en... en... ignorancia... en dificultad... en terror... eh... de aquí pues... se... se... se elevó... el pensamiento... de la... supremacía blanca... se transformó... a otro... este... a otra etapa... para continuar... con el terror... que... que se ha estado... perpetuando... eh... pues... en este nuevo... disque... nuevo mundo... eh... desde hace tanto tiempo... y entonces... por eso es que... es tan... es tan importante... como dice aquí... que pues... los afroamericanos... estaban... o sea... asombrados... que... que... a esta delegación... avicinia... los americanos... blancos... les trataban bien... con tanto respeto... en una época... en donde... por ley... el hombre negro... era clasificado... como segundo... segunda... digo... como ciudadano... de segunda clase... que debía... mantener... y permanecer... eh... debajo... del hombre superior... que era el hombre blanco... según... pues... eh... la falsedad... esa que... a la cual... muchos han... esa infección... a quienes muchos... ha infectado... o enfermado... entonces... continuando... dice aquí que... vamos a ver... dice... en 1920... el rabino... Arnold Josiah Ford... el... el líder... judío... de... de... los afroamericanos... en Harlem... y... y... director musical... de... de... de la... United Negro Improve... de la asociación... de mejora... de mejoramiento... de negros unidos... y... o... como se dice... compuso... la canción... Etiopia... Despierto... o... Despierta... no Despierta... pero... Etiopia... Despertada... algo por ese sentido... la cual se convirtió... en el... en el... himno... de... la Federación Mundial... Etiope... continúa diciendo... The Announce... la anunciada coronación... de Haile Selassie... primero... en 1930... como el primer... líder blanco... disculpen... las cosas... no... como... el primer líder... negro... reinante... sobre una nación... africana... en los tiempos modernos... y... alborotó... o alzó... las esperanzas... de la gente negra... alrededor... de todo el mundo... y... y causó que... o sea... impulsó... o... dirigió... al rabino... Arnold... Josiah Ford... en creer... que... el tiempo... de su... colonia... abicinia... era... providencial... o sea que... o sea... el rabino... Arnold... Josiah Ford... pues... creía que... por lo sucedido... la coronación... y todo esto... que este era el tiempo... para llevar a cabo... su idea... de la... de la colonia... la cual iba... de establecer... en Abicinia... y pues... estableció... hasta un cierto... en... triunfo... pero... debido a la invasión... italiana... pues... esos... planes... ese movimiento... tuvo que ser... pues... se detuvo... entonces... porque si... obtuvo... este tipo... el rabino... Josiah Ford... sí... obtuvo... tierras... participó... participó... en la coronación... de... de su majestad... imperial... Jaliselacio I... obtuvo... terrenos... y empezó... pues... los... empezó a hacer... pues... como se dice... pues... tipo... una colonia... para... los que iban de hacer... repatriación... pero... se encontró con dificultades... tales como... era difícil... salir de... la comodidad... de Egipto... es decir... Estados Unidos... y ir a... trabajar... la tierra... y muchos... se desanimaron... por esa causa... y en especial... cuando... Italia... se veía... que iba a invadir... Etiopía... pues... desafortunadamente... desanimó... a... a la mayoría... y abandonaron... pues... el... el... país... ahora dice aquí... dice... el... gobierno abicinio... había estado... motivando... o animando... a la gente negra... de... con... a ver... con habilidad... y educación... que se emigraran... a Abicinia... por... ya casi... una década... es decir... como 10 años... Arnold... Josiah Ford... took up... él... pues... levantó... tomó su invitación... y... aterrizó... o llegó... en Abicinia... con un... contingente... pequeño... musical... en tiempo... para... para actuar... o participar... durante la coronación... las festividades... de la coronación... dice... Mignon... Ines... llegó... con un... con una segunda... delegación... en 1931... to work as... Ford's private... para trabajar... como... la privada... secretaria... privada... de Arnold... Josiah Ford... ella pronto... se convirtió... en la esposa... de Ford... y... con él... tuvieron... dos hijos... en Abicinia... la esposa... de Ford... Arnold... Josiah Ford... Mignon... T. Ford... ella... había... de... después... al pasar el tiempo... fundar... la... la... preparatoria... princesa... Zenebe Work... la cual... era... la... la primera... la... primera... secundaria... escuela de secundaria... para mujeres... en Abicinia... en noviembre... 1930... Rasteferry... fue coronado... emperador de Abicinia... el evento... sonó en radios... y los... jarlamitas... es decir... la gente de Harlem... Nueva York... escuchó... y se maravilló... a la... en las... ceremonias... de un rey negro... la cara... el rostro... la cara del emperador... o sea... eh... que dice aquí... dice... glosado... o... o sea... glosaba... iluminaba... yo voy a decir... iluminaba... las portadas... creo que va a decir... a ver... marbled... la portada del... de... la revista Time... Time Magazine... la... y... which remarked... on negro... la cual declaraba... sobre los... negro news organs... eh... noticias... noticias... o... del... órganos... de... los negros... algo por ese sentido... dice... en... en América... saludando... al rey... como... uno de él mismo... como uno de ellos... es decir... que... declaraba... la gente negra... de los Estados Unidos... que pues... eh... Haley Selassie I... era un negro... también... así como ellos... y la razón que esto es... o sea... si lo es... pero... la razón que... eh... está escrito aquí... me imagino... estoy seguro... es porque... cuando... la gente negra... en los Estados Unidos... y en las Américas... se empezó a... a identificar... con Haley Selassie I... eh... la gente blanca... como siempre... empezaba... a burlarse... diciendo que... pues no... que no es negro... afroamericano... el afroamericano... piloto... Hubert Julian... eh... dice... doblado... o sea... o sea... le dieron otro nombre... eh... la águila negra... de Harlem... había visitado... a Vicinia... y atendió... la coronación... describiendo... el... el... monumentoso... la... la... como dice aquí... la trascendental... ocasión... a... la revista... Time... Time Magazine... Hubert... Rhapsodized... Hubert... Rhapsodized... um... extas... extasiar... extasiasor... algo así... eh... a ver... dice... extasiarse... Hubert... extasiarse... bueno... no sé... dice... cuando yo... aterriz... llegué... a Etiopia... el rey estaba muy feliz... alegre de verme... yo... me... o sea... me... tomé vuelo... con un piloto... francés... y nosotros... escalamos... a... cinco mil pies... mientras... cincuenta mil personas... aplaudían... o... o... animaban... y... y entonces... yo... brinqué... fuera... eh... me lancé... algo así... hacia afuera... y entonces... pues... ah... tirado... a ver... me tiré... no sé cómo decirlo... pero dice... básicamente... jaló... pues ese... en el... en el... cómo se dice... cuando uno se avienta de un avión... y tiene... un... paracaídas... creo que es... entonces... pues... jaló el... el mecate que abre el paracaídas... y entonces... flotó hacia abajo... a una distancia... de cuarenta... pies... de... cuarenta pies... del rey... quien... incidentemente... o accident... sí... incidentemente... es el... el... más grandísimo... o el mejor... de todos los... los... reinadores... eh... modernos... él me... a ver... me apresuró... o se apresuró hacia mí pues... algo así... y... y... ah... y prendió sobre mi... mi pecho... eh... la medalla... más... alta entregada... en ese país... sobre mi pecho... y... la puso en su pecho... pues... entonces... prendió la... la más alta medalla... entregada... en ese país... sobre mi pecho... dice... y... me convirtió... o me hizo... en un coronel... y el líder de su... de sus... fuerzas... aéreas... y... aquí estoy... dice... bueno... vamos a ver... dice... el emperador Jaliselacio I... empezó a... empezó a... una... agresivo... un programa agresivo... de modernización... y centralización... de la... estructura... del estado... él ordenó... eh... la composición... de la primera... constitución escrita... para el imperio... en la cual... en la cual... la cual estaba... a... era... hecha completa... y promulgada... en 1931... la primera... constitución... imperial... la cual... prestó... mucho... de... de... la constitución... Mechi... de Japón... proporcionaba para... o... sí... proporcionaba... para que hubiera... un parlamento... por la primera vez... en... en la historia de Abysinia... era en esta constitución... era en esta primera constitución... donde el emperador... oficialmente... renombró... el nombre de... de su país... de Abysinia... a Etiopía... después de... haber reconocido... la significancia política... del nombre Etiopía... y en especial... sus... sus conexiones... con la... Biblia cristiana... el nombre de Etiopía... representa... los... las palabras griegas... para... sus... habitantes nativos... esto era... Etiops... lo cual significa... cara... apariencia... apariencia... quemada... de... Aitio... lo cual significa... yo quemé... o yo quemo... y... Opsis... aspecto... o apariencia... entonces... es decir que... Aitio... viene de... o sea... viene de las palabras griegas... Aitio... que significa... yo quemo... y... Opsis... que significa... apariencia... es decir... apariencias quemadas... o... caras negras... entonces... dice... entonces... ya era posible... para que... todas las gentes negras... viviendo al extranjero... se... asociaran... a ellos mismos... siendo... Etiopes... al extranjero... vamos a pausar aquí... y... regresemos... luego... con una cuarta parte... y empecemos... a leer aquí... donde nos quedamos... acerca de... Melaku... Béjen... y... y...